Como me haces volar, volar al mas allá No hay eres y no te quiero dejar, me matas y yo te quiero más Te quiero más, como me haces respira Pero si se siente bien, que locura te caos de a mí Me haces bien y me haces mal, me pasan las noches, los días y no puedo dormir Como me mata la locura, hasta cuando va a seguir Me quiere mi matrata si te dejas, y yo por ti aquí vivo perdiendo la cabeza Ya no se si nunca me voy, no se de donde estoy Yo cinco días y noches, velando por tu amor Yo firme a ti, y yo te perdí, me hace reír Amor, como me haces volar, volar al mas allá No hay eres y no te quiero dejar, me matas y yo te quiero más Te quiero más, no me dejas respira Pero si se siente bien, que locura te caos de a mí Me haces bien y me haces mal Escuchaste, comparaste, con la tranquilidad y con la original Como me haces bien y me haces bien, que locura te caos de a mí Me haces bien y me haces mal, me pasan las noches, los días y no puedo dormir Como me mata la locura, hasta cuando va a seguir Me quiere mi matrata si te dejas, y yo por ti aquí vivo perdiendo la cabeza Ya no se si nunca me voy, no se de donde estoy Yo cinco días y noches, velando por tu amor Yo firme a ti, y yo me volvía, me hace reír Y llora el amor, como me haces volar, volar al mas allá Me haces bien y no te quiero dejar, me matas y yo te quiero más Te quiero más No me voy, no te quiero dejar, pero si se siente bien, que locura te caos de a mí Me haces bien y me haces mal Escuchaste, comparaste, con la tranquilidad y con la original Por un movimiento, mamita Me haces mal y no te quiero Battery, mirando por tu amor Levy, mino, mino Vamos Mira